Bueno, a un buen día hoy, a un buen día, a un buen día, a un buen día, a un buen día. Y ya está aquí, no la alzando de la ardiente, ya está, no la cual está en parte de un vercho, no la verdad. Pero bueno, asila baten bertxo haur egin ya horretik, es negin humoretik enjo, histori bat contatu… Irintzen zait, Tokatu Zairula, bizitzea, izaharro oso komplexu bat, ezaumati oso berezio bat hilu na eta hurrekani izan estuna. Por lo tanto, a lo largo de la vida, y por lo largo de la marca hay un error en el cerebro, en la especie de espezio. Por lo tanto, por lo tanto, por lo político o económico o medio ambiente, y lo que se han hecho para que no se pueda ayudar. Es como un caso que no se puede ayudar a la gente. Por lo que el mundo se hacía la vida como yo, pero a veces no se puede que no se pueda ayudar. Y no se puede ayudar a la vida, pero no se puede dar la vida. Sinistet autoismon, sinistet gizakia, gizakia impar luekean valorietan. Otot, miska zentzu hortatiken, hau zentzu hortan ba ateatako gogo, eta horretiken aiotako gartxolei. Ostakipa diocesan. Tukatu zabaigun aro honetan, baso berate sorden. Nere tokikik jakin minade, hau zentzu hortan. Noan badamagura eta ez zingurura, saiatun nagin bazeren. Indibidualismo den gainetik, mundu gasean nahu behien. Indibidualismo den gainetik, mundu gasean nahu behien. Gizario soa hartu nahi nuke, eta ez bakarrik jaztala. Kolore denen gainetik, sustraibere kolorez bala. Korontea bergina, garen hongan jakina, mila beturre gitzala. Askatasuna korla izari bat, izango balu bezala. Maitasuna den hitxaso zabal, hortan nire migalitza. Eta hitxaso horretan nahi, sondu oidu duen jaitza. Niak ez diku guzten, maitasuna ikusten. Horra auk hitzen, tabal dintza. Norbanakoan haugintzen baita, mundu berri dago giltza. Norbanakoan haiotzen baita, mundu berri dago giltza. Esperientzia noia nintzen baita, gure bat nire garapena. Amaturra arremanetan, irakasperik onena. Denean hor hitzen da, bizitzaren ofrenda. Ikusteak gure bat nire garapena. Aberatxas hori naikoa, noiz duen oartzen dena. Aberatxas hori naikoa, noiz duen oartzen dena. Albotrik datoz nota eterrak, talinako kanturako. Baina bukatzen hoan gerak ez, zuek denokasper zerako. Mila asker marituz, segidez da unkantuz, jarra hitu gozatzen papo. Bizkintzakun geutera ikiori dugun, une hori sede lago. Bizkintzakun geutera ikiori dugun, une hori sede lago. Aplausos